Trenerse con dos minutos en la República del Paraguay, 20 grados, la temperatura, cielo, inestable, cubierta a estas horas. Angie, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, Juan Carlos, un saludo también a los televidentes. Angie, Carlos, un gusto estar con ustedes aquí en C9N, en primera edición. Vamos con las informaciones más destacadas, ya como titular, este grave accidente ocurrido en Luque, un joven la víctima, el relato del padre, tremendo. El camión le vistió a la motocicleta, yendo a parar dentro de la farmacia. Ayer, no sé si se juega a despedirse, ella no. Vamos a hablar también acerca de este extraño caso de supuesto intento de rapto, esto en la ciudad de Ñembe. Una estudiante, aparentemente que fue, o intentaron llevársela a la fuerza, incluso abordar un vehículo por parte de un hombre que estaba conduciendo en una actitud completamente sospechosa. Este caso fue denunciado y ahora las autoridades ya están investigando. Y la niña le relató a su madre a sí misma como se ve en el circuito cerrado, ¿verdad? Un vehículo de color blanco, ¿verdad? Que se le acercó y le preguntó por una compañerita. Y esta niña le manifestó al señor que estaba al mando del volante que no le conoce. Esta persona fue muy insistente con esta nena, ¿verdad? El vehículo blanco, ¿verdad? Le volvió a alcanzar a la niña, donde le manifestó. Subite conmigo y le vamos a buscar a tu compañera. Y hoy también vamos a hablar del caso de Diego Benítez, porque el juez de crimen organizado, Gustavo Amarilla, libró el exhorto de extradición a los Emiratos Árabes Unidos en contra de Diego Isaac Benítez. Recordemos que este hombre está sindicado por el Ministerio Público como parte de un esquema delictivo que envió 16 toneladas de cocaína a Israel. Estamos entregándole esa documentación a un traductor porque tiene que ir en idioma árabe. Una vez que culmine ese trabajo, ya se remite a Cancillería y Cancillería remite a los Emiratos para la tramitación de la extradición allá en el país. El día miércoles 22 de junio, de esta manera se presenta la jornada de hoy a estas horas 20 grados de temperatura. El cielo que permanece cubierto, sensación térmica de 20 grados también. La humedad bastante alta del 91%, velocidad del viento a 7 kilómetros por hora soplando desde el sector sureste. Tarde, noche y madrugada todavía con clima bastante inestable. La temperatura que irá rondando entre 21 a 17 grados, entre 17 a 15 grados en el horario de noche y madrugada, descendiendo hasta llegar a los 14 grados. Compartimos también el pronóstico extendido, precipitaciones todavía para mañana jueves, mínima de 14, máxima de 20 grados. Para este viernes, mínima de 14, máxima de 21 grados. También misma condición del tiempo prácticamente para este sábado, mínima de 14, máxima de 17 grados. Y ya para el domingo, parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 19 grados. Vamos a la cotización de monedas, el dólar a la compra, 6,840 guaraníes a la venta, 6,910 guaraníes. El euro a la compra, 7,600 guaraníes a la venta, 8,100 guaraníes. El peso a la compra, 25 guaraníes a la venta, cotiza a 38 guaraníes. Y el real a la compra, 1,260 guaraníes a la venta, 1,340 guaraníes. Varias de ellas vamos a compartir a partir de ahora y tiene que ver con el caso a ultranza PY y este requerimiento que hace la justicia paraguaya a sus pares de Emiratos Árabes. El juez del crimen organizado, Gustavo Amarilla, libró el exhorto de extradicción a Emiratos Árabes Unidos en contra de Diego Benítez, tras analizar el pedido del representante del Ministerio Público, Diego Isaac Benítez, está sindicado por la Fiscalía de formar parte de un esquema delictivo responsable de enviar a Israel una carga de 16,174 kilos de cocaína oculta en contenedores entre diciembre del 2020 y febrero del 2021. Y un delincuente fue detenido por agentes de la Comisaría Tercera de la Ciudad de Luque. Se trata de Jesús Acevedo, de 20 años, que ingresó hasta la Escuela Teodoro de Semongeloso, ubicada en el barrio Icaa. Forzó la cerradura de la dirección y se alzó con un equipo de sonido y varios kits de la merienda escolar. La policía lo detuvo en la vía pública cuando intentaba vender los objetos robados. Hablamos de este brutal accidente de tránsito que se daba sobre la autopista Niugasú a metros del Jardín Botánico. Un vehículo que se desplazaba a muy alta velocidad terminó volcando y chocando contra una columna al costado de esta transitada arteria. Testigos manifestaron que el conductor salió y leso. Bueno, tremenda esta historia, lamentablemente tiene como víctima a un bebé de apenas un año. Esta bebé de apenas, perdón, un mes, llegó sin signos de vida hasta el hospital de Calle y San Lorenzo en la madrugada de este miércoles. Fue llevada por sus padres que se encontraban en total estado etílico. La niña presentaba un cuadro de desnutrición grave, pero tras ser inspeccionada por el médico forense, se constató que el motivo de su fallecimiento fue broncoaspiración. La beba era la séptima hija de la pareja. Intervino la Fiscalía y la Codení que ya apartó a los demás menores de sus progenitores. Ya hablamos de un terrible accidente fatal ocurrido esta mañana bien temprano en la ciudad de Luque. Un hombre de 35 años, identificado como Jorge Luis Arce, quien iba a bordo de una motocicleta, falleció tras ser embestido por un camioncito en el centro de la ciudad. Cámaras de circuito cerrado captaron el hecho que se dio a las 4 y media de la madrugada. Además, se observa que la víctima fatal se desplazaba a alta velocidad y cruzó un semáforo en rojo. Y atención con esta denuncia que fue realizada por parte de un hombre trabajador de taxi. Denunció haber sido privado de su libertad y torturado por cinco militares. Esto en la base naval de Ciudad del Este. Además, le habrían robado su billetera con 1.200.000 guaraníes adentro. La agresión sucedió a las 21 horas del viernes pasado en la zona primaria del Puente de la Amistad. El que se cobre la tarifa correspondiente, ¿verdad? Para que no haya ningún exceso en los diferentes tipos de servicios. Y le vamos a controlar el costo de pasaje, cuánto le cobró la empresa. Y le vamos a controlar también a la empresa su inspección técnica vehicular si está al día. Pagué el mismo. Por ahora lo mismo. Sí. Bueno, de allá más. ...de este proyecto de ley que establece un crédito de 225 millones de dólares para la pavimentación de la ruta 12. Entonces, ¿por qué se manifiestan estos pobladores? Porque solicitan ellos que se haga por la vía y por la instancia sobre tablas el tratamiento de este proyecto de ley. Quiero nomás acá hablar con conductores. A ver si es que saben, ¿verdad? Porque es que se lleva adelante esta movilización y después ya hablamos con los pobladores. ¿Qué tal, don? ¿Vaigo la puerta? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Dónde tiene que ir? Para Asuncio. ¿Cómo sabes lo que está pasando acá? Y hay un corte de ruta, me dijeron. Es lo único que sé. Me tomó de sorpresa. Me tomó de sorpresa. Gracias, don. Vale, suerte. Muchas gracias, don. Por acá con otro de los conductores. Porque hay gente en motocicleta, hay gente en vehículos. Nadie, absolutamente nadie puede pasar. Solamente pueden pasar y solamente van a permitir el paso de ambulancia. Nos decían, buenas, ¿cómo estás? Estamos en el video para hacer 9M. ¿Sabes? ¿Dónde está el clásico? ¡Socorro! Ahí me cerró el... ¿Qué tal, don? ¿Vaigo la puerta? ¿A dónde tenés que ir? En mi trabajo. Señora, ¿cómo estás? No te veía por tu casco. ¿Estás trabajando? ¿Dónde? Claro, acá en... Frente del shopping, Mariano. ¿Ya? ¿Te agarró el cierre? Me agarró justo. Justo me agarró a tu... Muchas gracias, sí, muy amable. Gracias, gracias. Vamos acá con otro conductor. Michael Laporte. ¿Cuál es el lujo? ¿Cuál es el lujo? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Manifestación? ¿Manifestación? ¿Por qué la manifestación? Eso ya no sé. ¿Carro de sorpresa? Sí, sí. ¿Dónde vos tenés que ir? Capiatá. ¿Y hace cuánto que cerraron acá? Y yo estoy hace media hora. ¿Media hora ya? Sí. Ok, gracias, sí. Eso también nos decían que el cierre sería intermitente, sin embargo, ya se está extendiendo por más de media hora. ¿Qué tal, don? Michael Laporte. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que estás acá hablando? Y una hora por ahí. ¿Tú ha cerrado ya? Sí, así que es muy larga la fila de vehículos. Sí, larguísima. Hasta remancito. ¿Qué así está bien? Sí, sí. Y justamente van a ver ustedes, compañeros, la larga fila de vehículos que se tiene de este lado. Y ojo con el dato, porque nos dicen también acá los agentes de la policía no pasaban el dato de que del otro lado también hay una larguísima fila de vehículos. Es decir, los vehículos que están viniendo de hacia Mariano Roque Alonso con dirección al Bajo Chaco. Quiero llegar ahora sí ya hasta los manifestantes para poder entender también el sentido de esta movilización que se está realizando y también el pedido específico que habían realizado luego de una reunión que mantuvieron aquí, por ejemplo, con el gobernador. Hablaban ellos de que exigen la presencia del presidente del Congreso. Te voy a mostrar un ratito. Gracias, gracias. Puedo pasar acá un ratito. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Piden la presencia de Oscar Salomón, compañeros, porque él como titular del Congreso podría llevar adelante el planteamiento de que se trate este proyecto. Estaba por acá el gobernador del presidente Ayers, estaba también el autoridades de diferentes ciudades. Ahora voy a conversar acá. Estaba por ejemplo la intendente de Falcón también la vi por ahí. Hola, doña, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el canal. Yo soy la coronel. Soy de acá, de Remancito, pero le estoy apoyando a mi hermano indígena que no tiene ruta demasiado. Muchos ya están sufriendo ellos por la ruta que están necesitando. Muchas criaturas están muriendo porque no pueden meter nada, Mariano. Ellos tienen que salir millones de kilómetros para salir con barro. Y eso es lo que ellos necesitan y por eso le estamos apoyando a nosotros también, que estuvo de Remancito. Sin nada, sin nada estamos... Gracias, doña. Sí, muchas gracias. Conversamos acá con otras de las autoridades, también referentes de las otras ciudades, ¿verdad? Que acá están juntamente con la música y este es el ambiente que se tiene en este cierre. ¿Ustedes dónde son? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo soy de Brugues, soy la secretaria de la Comisión de Apejurecao, concejal municipal soy. ¿Hombre concejal? Milo Adecut. ¿El segundo día consecutivo ya con la medida? El segundo día y vamos a seguir tercero y hasta que sea necesario, porque estamos acá con la medida de fuerza y ya no vamos a levantar esto. Queremos una respuesta, queremos que el presidente del Congreso venga para lograr nuestro objetivo. ¿Ya no van a levantar la medida? Ya no vamos a levantar, vamos a seguir acá hasta la tardecita y mañana a primera hora activamos otra vez, pero vamos sin parar. ¿Pero el cierre concejal se decidió hacerlo así de manera continua? Ahora ya de manera continua, a ver si no tenemos una respuesta, porque queremos tener respuesta de nuestras autoridades. ¿Checa será toda una reunión con todos los ciudadanos acá, autoridades también coincidían en que Oscar Salomón tiene que estar acá? Tiene que estar acá y ese es el pedido que nosotros le hicimos a nuestro intendente, a nuestro gobernador, que nos sirva de nexo y que nos ayude con eso. Nosotros sabemos que estamos molestándole a la ciudadanía, que estamos causando un poco de molestia, pero queremos que nos comprenda que esto no va a durar mucho tiempo y es para lograr nuestro objetivo. Nosotros también nos consideramos paraguayos, nos sentimos bastante discriminados y estamos todos unidos abrazando la bandera paraguaya, acá no hay color. Oscar Salomón, nada más, están en el estudio Carlos Troche, Angie Prieto, Juan Carlos Ucher, pero si nos puedes ayudar un poco para hacer un repaso, compañeros, con usted y con los televidentes, ¿de cuál es lo que es el pedido, la pavimentación, es decir, asfaltar la ruta 12, que es la ruta vicepresidente? Tenemos un proyecto de asfalto que empieza Nueva Asunción, que va hasta el kilómetro 145, que sería la ciudad de General Brugues, y para el trabajo, o sea, para la obra, para concretarse la obra, tenemos un préstamo que nos va a otorgar el BID y ese contrato de préstamo es lo que el Congreso tiene que aprobar. Nosotros tenemos el fondo de donde va a salir la financiación, todo lo que es la fuente, lo que necesitamos es la aprobación del contrato de préstamo para que el proyecto se pueda llevar adelante, y eso depende de los congresistas. ¿Es pavimentación de más de 140 kilómetros? 145 kilómetros sería, para llegar hasta General Brugues. Gracias. No, de nada, a ustedes por apoyar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Vos dos besos? Yo soy de Teniente Esteban Martínez, soy el licenciado Cirilo Pedroso Torres, presidente de la Junta Municipal de Teniente Esteban Martínez. Teniente Esteban Martínez no va a recibir ni un metro del asfaltado, ¿verdad? Pero acompañamos, porque tenemos la esperanza de si se mejora hasta 145. Teniente Esteban Martínez, el distrito comienza desde el kilómetro 200 de la ruta Vicepresidente Sánchez. O sea, Esteban Martínez mío está en el kilómetro 287. Pero esto beneficiaría de una maravilla tremendo, se mejoraría. Otra cosa también, si esto llegase a faltar hasta el kilómetro... Terminan cuando empiezan los tuyos. ¿Qué autoridad no hay? ¿Fiscalía? ¿Alguien? ¿Auna instrucción para permitir y después volver a bloquear? Entendemos perfectamente sus requerimientos y exigencias, pero... ¿Y el resto de la gente? Exactamente. Están acá los efectivos, ¿verdad? Y acá también, William, nada más para mostrarle el contexto, también hay estos camiones, carros hidrantes, don Carlos. Ahí vas a ver. Te voy a mostrar, William, también hay carros hidrantes. O sea, hay un despliegue policial importante aquí para poder controlar la situación. Y vamos a consultarle, estaba por acá el director de zona de la policía, el director departamental, para poder conversar con él, ¿verdad? Y entender. Porque te decía, la conversación, don Carlos, para poder hacer el cierre fue cierre intermitente. Cinco a diez minutos. Comisario, Michael Laporte. Comisario Quiroga. El acuerdo, inicialmente entendemos, fue cinco a diez minutos con los manifestantes, ¿verdad? Cinco a diez minutos. ¿Y ahora qué se va a hacer, comisario? Y ahora están esperando que venga el señor Cachito Salamón, el presidente del Congreso, para conversar con ellos. ¿A la mañana cómo fue el cierre? A la mañana fue cinco minutos cada lado. Hasta ese momento se pudo mantener sin problema cinco minutos cada lado. Ahora es el momento que ellos están cerrando ambas partes ya en forma permanente. Pero estamos tratando de dialogar con ellos para tratar de liberar un poco el tránsito. Y esta es la situación. ¿El diálogo va a ser el mecanismo? Totalmente. El diálogo es la única solución para llegar a una cola para que el liberen, por lo menos casi media hora, ambos lados. El diálogo es la única solución para que el presidente del Congreso, según tu fuente de información, está rumbo a Ñembocú, que no va a venir, por lo menos en las próximas horas. No va a llegar a menos. Claro, va a demorar. Y vos sabés, Carlos, que acá se le pregunta, o sea, decían también la gente, ¿verdad? El tema de que hacer una comunicación telefónica con el presidente del Congreso, por ejemplo. Y no, no van a tolerar que sea una comunicación telefónica nomás. Ellos quieren que venga el presidente del Congreso. Pero contarle un poco que no está, que está rumbo a Ñembocú. ¿Cómo van a ser? Siendo radicales, Carlos. Con Carlos Troche, con Juan Carlos, con Angie. ¿Cómo es eso? De la ruta 12, kilómetro 200, General Delgado. Pero venimos de varias comunidades. Termina en Rojasilva nuestra ruta, ¿verdad? Pero acá, girando, acá nosotros ya no tenemos ruta. Hay personas que se están muriendo acá, creciente. Entonces, en cada seca nos tenemos agua. Lo que necesitamos es el asfalto. ¿Solamente? Siendo que venga Cachito. Estamos esperando porque él es el que nos tiene que dar una respuesta. Todos nos dicen que es mañana, mañana, mañana. Nos tienen hace cinco o seis años así, mañana. Entonces, nosotros vamos a estar acá hasta que nos den una respuesta o que venga él acá. Porque siempre nos dicen, decidimos, nos quedamos acá. ¿Dónde está Cachito ahora? Sí, nos dijeron que estaba de viaje hacia Ñemucú o algo, ¿verdad? Nos dijeron que era para hoy, pero dicen que no están, es que está de viaje. Pero nosotros queremos y le vamos a seguir esperando acá hasta que venga. ¿Y qué van a hacer entonces? Teniendo en cuenta que está por el interior, digo que... Y bueno, nuestras autoridades se van a comunicar con él y vamos a esperar hasta que nos digan que va a venir o no, ¿verdad? Si no, seguimos acá. La gente escucha que dice acá, todos dicen que quieren que venga. Y sí, queremos que vean, que nos den una respuesta. Pues siempre, pues, nos dicen por teléfono, todo es por teléfono. Cazar la promesa. Cazar la promesa, sí mismo. Muy amable, bueno, otra de las pobladoras. Ellos están también al tanto, compañeros, de que se complicaría la presencia de Óscar Salomón. Sin embargo, de igual manera, insisten con ese pedido. Bueno, alguna determinación tendrán que tomar las autoridades fiscales, policiales. Totalmente, no pueden estar cerrando toda la ruta. Entonces, no sabemos si hay ambulancias detrás en ambos sectores del puente que quieren pasar. Ya ha ocurrido en otras manifestaciones en el mismo lugar que no permitían pasar ni siquiera las ambulancias. Recuerdo el caso de los indígenas. Totalmente. Ahí, en el puente. Estuvieron una tarde completa cerrando todo. Prioridad contigo, Mariano, avísanos si hay algún tipo de incidente, si hay intervención por parte de la policía. Si van a liberar justamente el tránsito para que de ambos sectores puedan circular. Me decía Ana, perdón. Ah, ya. Mariano, vamos a estar muy pendientes a lo que nos comentes desde allí. Vale, señores. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a otro punto de la información. Sí, nos vamos a esta Cámara de Diputados. Está ahí nuestra compañera Fernanda Chamorro. Hoy debe tratarse importantes temas. Lo que tiene que ver también con la ley de ollas populares. Sí, porque varias comunidades están exigiendo precisamente que pueda tratarse y aprobarse también hoy en esta Cámara. Fernanda, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Saludo también para todos los televidentes. Y como bien vos decías, ese es solamente uno de los tantos proyectos que están desde tempranas horas en el orden del día, pero que hasta el momento no se están tratando. Son más de 24 puntos que tenían y que tienen todavía ellos pendientes para el día de hoy. Ni uno solo todavía han tratado y ya estamos ante la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. En la primera pedían aprobar rápidamente la suspensión por 60 días sin goce de sueldo para Eva Silo Núñez por parte de Celeste Amarilla. De hecho, que los que quedaron e intentaron aprobar, mejor dicho, tratar ese tema, lo que querían era rechazar el pedido de suspensión contra Basilio Núñez. Ahora, en esta segunda sesión extraordinaria, te comento lo que están haciendo. Están ellos tratando el proyecto que fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Senadores, que incluía a tabacaleras y a clubes deportivos como sujetos de control ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Pero, ¿qué pasa? Colocan una trampa al momento de tratar este proyecto, porque están presentando modificaciones. Por eso es que están viendo muchos lugares vacíos aquí, porque los que quedaron haciendo quórum son diputados del sector del cartismo, colorados oficialistas y solamente algunos liberales que forman parte del llanismo. El resto de los sectores políticos se acaban de retirar porque dicen ellos que en realidad lo que están queriendo hacer es aprobar este proyecto que incluye a tabacaleras y a clubes deportivos con modificaciones que básicamente cambian todo lo que es el fondo y el espíritu de este proyecto de ley. Buscan, por ejemplo, incluir a todo tipo de clubes deportivos, incluso aquellos que apenas se están solventando. También dicen que en realidad lo que quieren es poner y cambiar el foco, en este caso que solamente se trate de que el Ministerio de Industria y Comercio haga los controles y no se prelada. En fin, varios puntos que están siendo cambiados y que de hecho están ahora también votando si es que aprueban o no este proyecto de ley. Decíamos, se están intentando tratar temas que no estaban en el orden del día, se fueron por las ramas, ahora están terminando de votar y si me aguantan un poquito antes de pasar a los demás temas. Vamos a escuchar un poco lo que está mencionando ahora Pedro Alian. Versión de diputado, las modificaciones de diputado queda aprobado, la versión de diputado con modificaciones y se remite de vuelta al Senado. Aprobaron de esta manera en general y en particular este proyecto que trata de incluir a tabacaleras y clubes bajo el control de CEPRELAT, pero quitándole varios puntos de hecho que forman parte del espíritu de este proyecto de ley que ya les estaba comentando. Cambiaron totalmente lo que es el fondo de la cuestión de este proyecto, incluyeron varias modificaciones rápidamente que se presentaron aquí y sobre la mesa hace cuestión de minutos nada más, por eso es que todavía no tenemos el detalle en general. Eso es lo que se acaba de aprobar en esta sesión extraordinaria y ahora vuelven los diputados que se acababan de retirar, vuelven y están nuevamente para tratar, como decíamos, lo que quedó pendiente. Carlos, compañeros y televidentes, decíamos, de todo un poco pasó, incluido un desafío de pericón, de rimas de pericón, yo no sé ustedes qué tal están ahí con las rimas y para hacer unas rimas, pero mientras tanto vamos a escuchar un poquito las rimas que hacían aquí, sin tratar los temas que están en el orden del día en el estadio de oradores, Katia González y la diputada del Pilar Medina, haciendo rimas respecto a algunos temas que después vamos a ahondar un poquito más. El pericón es genial y le voy a responder así, relación, relación, es la revelación que recorre mi nación de Asunción a Encarnación. ¡Aro, aro, aro, aro! En la Cámara de Diputados se indignan los lavadores, que el crimen organizado es parte de sus valores. ¡Aro, aro! Gracias, presidente. Relación, relación, es la revelación que recorre mi nación de Asunción a Encarnación. ¡Aro, aro, aro, aro! Al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo les digo que entreguen a los pobres los recursos para las ollas populares. Ahí escuchaban, bueno, a algunos les tocó realizar mejores rimas, otras no la pegaron tanto con el tema de hacer rimar las palabras. Lo cierto y concreto es que Katia González tiroteaba contra los lavadores de dinero que están en esta Cámara, decía ella, pero no apuntaba directamente a algunos en particular. Y después, a quien escuchábamos era la diputada del Pilar, Eva Medina, porque ella estaba exigiendo en este sentido que el Ministerio de Desarrollo Social desembolse, y en este caso utilice el presupuesto que tiene, porque hasta el momento, decía ella, están teniendo ejecución cero, no están gastando más de 5.000 millones de guaraníes que deberían de utilizar para las ollas populares. Y a la par que no utilizan el dinero que ya tienen, están pidiendo un aumento, una ampliación presupuestaria en ese mismo rubro. Y por eso ella le dedicaba esa rima de pericón al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿usted qué tal es con el aro 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 aro, pericón? Malísimo, Carlos, pero yo creo que la diputada del Pilar Medina está más o menos a mi nivel. No rima nada, si rima no rima. Sí, pero Katia González se preparó un poco más. Ah, mirá, ahí está. Bueno, fue nada más. ¿Cómo, cómo? No, no. Bueno. ¿Y usted cómo le va con el tema del aro aro, Fernanda? Igual que a del Pilar Medina, igual también que a Hugo Ramírez, porque yo les comento, esto no quedó solamente acá. Algunos atrevieron a hacerlo aquí en la cámara, otros acudieron a la red social Twitter. Si buscan el tuit de Hugo Ramírez, van a encontrar su aro aro, que ya tuvo un aluvión de crítica, porque tampoco le salió la rima. Ya encontré acá. Al que le fue muy bien fue a la municipalidad, hasta que los muchachos después empezaron a replicarle también. Carlos, acá está el de Hugo Ramírez. Aro, aro, aro. La set prefiere que vos no deduzcas el IVA de alimentos, pero mientras no persigue la evasión de contrabando. No. No, pues no rima. No rima. Es una frase cualquiera, ¿no? Sí. Y abajo el primer comentario, tiene que rimar mío para que sea simpático. Pero bueno, por Ramírez demostrando que es muy malo en el pericón. Sí. Y nada simpático. Nada simpático. Es malo con el pericón y no es nada simpático. Ahí está. Muy bien. Carlos. Ahí está. Sí, a un buen nivel. Para un cristal de acá. El pericón. Te cuento, Fernanda, la naranja nació verde. Eso yo le dije a mi señora, mi novia actual señora. La naranja nació verde, el tiempo lo maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo cautivó. Ah, muy bien. Ahí, un mensaje. A ver, Ché Luis. Ahí está. Bueno, ¿qué más hubo en la cámara baja aparte del pericón y esas dedicatorias? Sí, les quería mostrar más. Acá algunos traen sus comidas convianditas. Estamos viendo. Sí, a estas horas ya está calambre. Los que quedaron todo el día ya... A uno de los diputados en vianda, sí, la marinera. Mientras hay otros, hay que decir, mientras hay otros que se sirven directamente de los mozos. Hace rato, por ejemplo, entre que algunas bancadas salían de la cámara, del pleno, otros volvían a entrar, algunos tenían que cargar con la famosa matula. Tenían que agarrar su plato, salir corriendo y después cuando la orden era volver a entrar, volvían a entrar con el plato en mano. No podían almorzar muy tranquilos. No, claro. Bueno, ¿va a continuar esto? Hay más puntos del día. De hecho, todavía hay varios temas. Sí. Hasta que se cansen y después dejen sin curo, ¿no? Sí. Exactamente. Y uno de los puntos bastante importantes, les comento, compañeros, es un proyecto que ya en dos ocasiones anteriores se logró cajonear. Es un proyecto que lo que busca es aumentar las penas para aquellas personas y políticos corruptos, básicamente. Buscan establecer penas de hasta 15 años e incluso de hasta 22 años para quienes cometan lesión de confianza y estafa. Buscan aumentar porque lo que dicen es que actualmente solo la pena para lesión de confianza, estafa, encargos públicos, alcanza apenas 10 años de pena privativa de libertad. Ahora quieren aumentar hasta 22 años porque quieren evitar que prescriban los delitos teniendo en cuenta este tipo de situaciones. Muchas chicanas también que presentan algunos políticos al momento en que se afrontan a la justicia. Sobre este punto, hablaba más temprano, antes del inicio de la sesión, la diputada Rocío Vallejo. ¿Por qué siempre hay que defenderle a los corruptos? Y la corrupción, gente, mata. No es solamente una cuestión patrimonial. La corrupción mata. La corrupción deja niños sin aulas. La corrupción deja niños sin merienda escolar. La corrupción mató en pandemia y esta gente robó en pandemia. Así que basta de proteger a los delincuentes de cuello blanco y es hora de que mis colegas se sinceren y dejen de poner excusas. Que el que se va a administrar la cosa pública sepa que puede ser condenado hasta 22 años de cárcel. Sepa que ya no puede prescribir su causa en 10 años, sino que ahora serán 15 años. Entonces, ojalá haya un sinceramiento real y todos estos discursos vacíos que a veces escuchamos se materialicen hoy en la aprobación de esta ley. Ese es tan solo uno de los tantos proyectos de ley que todavía están pendientes aquí de tratarse en la Cámara de Diputados. Aparte, también hay un proyecto que dispone la exoneración temporal del impuesto al valor agregado para aquellos productos que forman parte de la canasta básica familiar. Vetos del Poder Ejecutivo también que tienen que ser tratados en la Cámara Baja teniendo en cuenta que el Ejecutivo, por ejemplo, estuvo vetando aquella parte o objetando parcialmente, mejor dicho, algunos artículos de la ley que establecía algunas facilidades en las declaraciones juradas para Petropar. También lo que tiene que ver con la despenalización de declaraciones juradas que es otro de los puntos que figuran en el orden del día y que hasta el momento todavía no se han tratado. Además, también estaban pidiendo ahora que sea pasado porque estaba al fondo del orden del día el proyecto de centros comunitarios que organizan las ollas populares. Ahora acaba de pedir el diputado Sebastián García que eso se pase y sea tratado como primer punto del orden del día. Decíamos, más de 24 proyectos, ni uno todavía se ha tratado. Bueno, así está el Congreso Nacional. Esto arrancó a la media mañana. Creo que es la penúltima sesión de Aliana, quien deja la presidencia. Todavía no se han tratado los puntos del día. Finalmente se ha insistido con la parte de... De los oradores. ¿Cómo? De los oradores. Claro, de los oradores, del Aroaro, bueno, una distracción. Pero los puntos importantes todavía no se han tratado. A excepción de este último que, bueno, se aprobó con modificaciones enviado al Senado. De hecho, importante recalcar en ese sentido por una cuestión de procedimiento, Fernanda, el Senado es la Cámara de Origen. Ellos tienen la potestad de rechazar las modificaciones y darle finalmente la aprobación a la versión original. Exactamente. Y ya van a depender directamente de lo que tengan como mayoría en Senado. Sí, que es más posible que pase eso, que ellos se ratifiquen en su versión inicial, porque aquí, decíamos, cambiaron completamente el fondo de la cuestión e incluyeron, decían la diputada Rocío Vallejo antes de retirarse, incluyeron hasta a Félix Pérez Cardoso, que es un club que apenas sale a la luz, apenas está luchando también por su vigencia, es decir, incluyeron aquellos clubes deportivos que de repente no tienen ni siquiera dinero, básicamente. Y otras tantas modificaciones más todavía que estamos esperando a ver si ya nos facilitan. Bien, excelente. Gracias, Fernanda. Gracias. Bueno, hoy fue un día clave, de hecho, después de varias semanas, cuando aparece esta denuncia en torno al avión iraní que posó en territorio paraguayo, Ciudad del Este, Mingaguasú concretamente, en el aeropuerto, que se llevó un cargamento de cigarrillo, hasta que volvió a esta parte del continente avión venezolano iraní, hoy retenido en Argentina, donde ya hubo un escándalo, el principal piloto imputado por asociación de terrorismo. Bueno, todo eso generó también la destitución en su momento o la separación del cargo de funciones de altos funcionarios de la DINAC. Bueno, hoy fue un día clave, con mucha información en torno al caso avión iraní. Un día clave realmente porque el presidente de la República instruyó al ministro de anticorrupción, René Fernández, para que presente ya la denuncia ante el Ministerio Público bajo estos tipos legales. Estamos hablando de hechos punibles, de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, Carlos, con relación a la presencia de este avión iraní en nuestro país. Exactamente, hablamos de la tripulación que estaba compuesta por 11 venezolanos y 7 iraníes que según las agencias de inteligencia de los Estados Unidos pertenecen a la fuerza Kutsch, que es un poderoso brazo paramilitar de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Justamente hacían la asociación con los grupos terroristas y se temía que ellos ingresen a nuestro continente para hacer algún tipo de acción. Bueno, este es el tuyo del presidente de la República. Con esto arrancaba. Dice, el gobierno nacional cumpliendo su obligación de denunciar ante la justicia presentará elementos relativos al caso del avión iraní esperando que los hechos sean investigados y esclarecidos. Tengo entendido que ya se presentó la denuncia. Bueno, con esto arrancaba. Más adelante ya tenemos la denuncia presentada por el ejecutivo vamos a hacerlo en forma cronológica la denuncia presentada por el ejecutivo ante el ministerio público y lo hace el ministro anticorrupción. Sí, el ministro anticorrupción y precisamente estamos compartiendo con Carlos con Carlos Televidentes la denuncia penal. Este documento que formula denuncia penal contra personas innominadas sobre la supuesta comisión de hechos punibles de la asociación terrorista y financiamiento del terrorismo y hace ahí la descripción los antecedentes y va dirigido a la fiscal general del estado. Exactamente, señora fiscal general del estado abogada Sandra Quiñones René Fernández ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción el domicilio él hace un relatorio del antecedente o en este caso de los antecedentes y en primer término es importante destacar que conforme establecido al artículo 3 siguiendo en concordancia toda la referencia de las conductas que podrían constituirse ilícitos administrativos o hechos con relevancia penal con la finalidad de su derivación a los organismos competentes para su procesamiento reiteramos un relatorio de lo que pasaba entre el 13 y 16 de mayo en el aeropuerto internacional guaraní de Ninga Guazú vamos un poco más las primeras diligencias que se realizó y haciendo ya una referencia al relato fáctico también finalmente vamos a estar en la última página porque lo tenemos a René Fernández que habló con nosotros y nos explicó la postura del ejecutivo que tiene que ver justamente y todos los documentos incluso la lista de la tripulación de los pilotos iraníes de los miembros de la tripulación ciudadanos venezolanos quienes estuvieron tres días en el Alto Paraná toda esa cuestión dice petitorio ¿qué nos dice el petitorio? el punto uno dice tener por formulada la presente denuncia por la supuesta comisión de los hechos punibles expuestos anteriormente el punto dos tener por recibidos los elementos de convicción adjuntados a la presente denuncia el punto tres dice la asignación de la presente investigación a una unidad especializada competente en los hechos punibles denunciados y el último punto se realicen todas las diligencias investigativas necesarias a fin de comprobar la existencia de los hechos denunciados así como los demás hechos que pudieran surgir durante el transcurso de las investigaciones individualice a los posibles autores e inicie la acción penal correspondiente será justicia bueno al respecto precisamente el mismo que firmó este documento presentado al ministerio público el abogado René Fernández nos explicaba en una nota esta mañana acerca de la posición del ejecutivo y la denuncia ante la fiscalía estamos presentando el día hoy una denuncia ante la fiscalía general del estado vinculado a hechos acontecidos en nuestro país que son de conocimiento público vinculados con el arribo de un aeronave perteneciente a la aerolínea en tras sur en donde se produjeron una serie de circunstancias que a las que accedimos que tomamos conocimiento y que disparó o generó la iniciación de sendas investigaciones administrativas por parte de varios organismos que pertenecen al poder ejecutivo por instrucciones precisas del señor presidente de la república motivo por el cual una vez evaluados los hallazgos preliminares de esas indagaciones concluimos y recibimos la instrucción del señor presidente la formulación de una denuncia penal ante el ministerio público por los tipos legales de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo el escrito aporta elementos fácticos como también elementos probatorios que conducen en grado de hipótesis en grado de sospecha con esas hipótesis o que sustentan esas hipótesis pero consideramos sumamente urgente y necesaria la realización de diligencias de investigación para profundizar estos hechos que a partir de hallazgos realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia estarían vinculados con organizaciones terroristas designadas y identificadas a nivel global ¿Esto en base a las informaciones brindadas también por las autoridades de Estados Unidos? Sí digamos la fuente una de las fuentes principales de la Secretaría Nacional de Inteligencia evidentemente es la la cooperación con agencias especializadas de los Estados Unidos y otras también por ejemplo fuentes abiertas que constituye justamente las la lista OFAC la conocida como lista OFAC la lista de asignaciones de personas empresas personas jurídicas identificadas con actividades terroristas o cooperantes con actividades terroristas que también acompañamos en esta denuncia entre otras también informaciones ¿Podrían ser investigados funcionarios también destinados por ejemplo al área de miraciones en este caso o funcionarios de otras dependencias mínimas? Bueno nosotros hacemos un relato objetivo bastante amplio de todos los acontecimientos que rodearon estos dos hechos principales una operación aparentemente regular de importación de productos de fabricación nacional y por otro lado los elementos vinculados a la aerolínea que ingresó que fue contratada para hacer este transporte como así también la conformación de su tripulación en todo en todo ese itinerario fáctico por supuesto que existen intervenciones de funcionarios nacionales que naturalmente deben intervenir como la dirección nacional de aduanas la dirección de migraciones la dirección de aeronáutica civil varias varias intervenciones y participaciones que son las que van a van a tener que ser investigadas hay que hay que señalar en ese sentido que pueden haber conductas dolosas o pueden haber conductas negligentes también todas esas digamos esas conclusiones van a ser este a esas conclusiones se va a poder arribar una vez que se complete la información y ya con la conducción de la investigación por parte del ministerio público ¿Cuándo se va a presentar la denuncia ante la Fiscalía General? En estos momentos ya están presentando se están dirigiendo ya a la Fiscalía General para su presentación ¿Qué es lo que se sabe ministro de la tripulación? Sí bueno las informaciones que tenemos hasta el momento es que es una tripulación compuesta por ciudadanos de nacionalidad venezolana e iraní el número de los componentes de la tripulación es uno de los indicios es un hecho llamativo teniendo en consideración que la operación de este tipo de aeronaves de carga requiere generalmente menos participación y a ese hecho hay que sumar un poco esa nacionalidad que aparente o inicialmente no estaría no habría un fundamento técnico o logístico para la presencia de estos ciudadanos de nacionalidad iraní hay que señalar que nuestro país no tiene relaciones diplomáticas con este país además de otras posturas también a nivel internacional tomadas por la Cancillería Nacional como la designación de organizaciones como Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas y distintos organismos internacionales designan o señalan a países como gobiernos de países como Irán como cooperantes con estas asociaciones terroristas entonces digamos ese conjunto de circunstancias fácticas representan señales de alerta importantes que requieren justamente la profundización ante otros hechos que concatenados nos generan un cuadro fáctico que requiere un esclarecimiento profundo y urgente ¿cuál es el marco ministro para estos cargos y otra cosa también estas personas serían requeridas por la justicia para que respondan? Bueno los marcos penales van de 5 a 15 años de estos tipos legales siempre existe la posibilidad de el agravamiento de la pena por los concursos y los mecanismos de los mecanismos de cooperación internacional permiten por ejemplo la extradición de ciudadanos extranjeros así que todos esos mecanismos de acuerdo al avance las investigaciones van a ser utilizados Bueno ya está hecha la denuncia del ejecutivo ante el ministerio público que a su vez también hoy ya la fiscal general del estado designó a un equipo para que trabaje exactamente Carlos tenemos que citar a estos fiscales designados por Sandra Quiñones ellos son Alicia Zapriza de la unidad especializada en crimen organizado también Omar Legal y Liliana Alcaraz de la unidad especializada en delitos económicos anticorrupción lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y por último Manuel Doldán de Asuntos Internacionales y esta mañana también la fiscalía publicaba un tuit pero hace referencia a otra denuncia presentada más temprano todavía por un alto funcionario de la digna que se vio involucrado en este hecho y fue separado así mismo esta persona este funcionario quedaba a conocer también muchos datos llamativos en cuanto a lo que tiene que ver con este caso dice ante la comunicación realizada al Ministerio Público ayer a la tarde por parte de un funcionario de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil ZAPSEC DINAC en donde pone en conocimiento distintas actuaciones realizadas en el marco de la operación del vuelo carguero IB3531 y va describiendo vamos un poquito más abajo porque ahí abre hilo acerca de esto que fue tuiteado por parte de la Fiscalía General del Estado Sandra Quiñones dispuso la apertura de una investigación a fin de indagar los hechos ocurridos y determinar las conductas que pudieran tener relevancia penal Carlos en cuanto a lo que manifiesta evidentemente este funcionario exactamente y accedimos precisamente después de la denuncia nuestras fuentes proveyeron acerca en forma íntegra de esta denuncia presentada donde él hace un relatorio y tratando en cierta manera de deslindar responsabilidades de qué es lo que ocurrió días previos y ese día vamos a tratar de compartir esa extensa de hecho la denuncia presentaba la documentación en sí dice sí a ver creo que hay una parte una nota primero donde está dirigida a Canasagua que es el titular de la DINAC creo que hay una suelta allí vamos a buscar él es Gustavo Sandoval es un alto funcionario responsable precisamente del área de seguridad de la DINAC y quién fue uno de los que fue cesado del cargo porque supuestamente no avisó no comunicó no alertó esta situación que finalmente vino con el escándalo de la presencia del avión iraní en Paraguay de que la tripulación formaría parte de un grupo vinculado tomar medidas adicionales de seguridad en la aviación civil contra actos o tentativas de interferencia ilícita en la primera parte de ese comunicado arriba en el primer parro afirmando que no ha sido emitida ninguna alerta de comunicación claro afirmando que no ha sido emitida ninguna alerta ni comunicación por parte de esa Secretaría de Inteligencia esta afirmación es hecha a través de los medios claro porque es una referencia donde lo ponen como responsable de no haber alertado y él deslinda responsabilidades de esta manera relatando todo lo sucedido y la parte que está subrayada negritas más abajo para tratar un poco de entender un poquitito nada más es la función que él hizo ese día el 12 de mayo ahí relata justamente claro que informó en tiempo y forma dice el acontecido en relación a la aeronave cuestionada desde el día 12 de mayo del 2022 primeramente el presidente de la DINAC y también miembro del CONASAC ingeniero Félix Canazagua como así también al director de aeronáutica al administrador aeropuerto guaraní al enlace técnico de la aduana quien fue el que me avisó dice entre paréntesis y esa parte que está borroneada y a todo esto dentro del alcance de mi competencia dice claro poco más en ese contexto me permito detallar lo señalado precedentemente es importante señalar que la SAPSEC subdirección de seguridad de la aviación civil cuyo titular era él no tiene participación conocimiento y competencia en el otorgamiento de permisos de vuelos charter de carga manual organización funcione hace referencia a la resolución se deduce que como su director no está dentro de mis atribuciones de otorgar y o de negar permisos aclarando no objeto de los actos administrativos de diferentes áreas de la DINAC después de actuaciones del día 12 de mayo creo que el día previo a que el avión haya bajado 12 de mayo a través del enlace técnico vamos a subir un poco más de aduanas recibo información vía mensaje texto que se estima la llegada de un avión carguero procedente de Venezuela aproximadamente las 19 considerando la distancia de salida y horario establecido para llegada para exportación de hasta ahí va este documento ya después hay un relatorio también entramos en los documentos está el tema de los whatsapp donde le hace un print de pantalla sobre la comunicación interna con el resto del personal administrativo ejecutivo de la dinac justamente muy interesante porque al final estábamos con una sola versión claro teniendo en cuenta esto que también se hizo público en los días anteriores de que la torre de control de uruguay por ejemplo le prohibió bajar a este avión ordenándole que regrese a ceiza entonces hacen esa misma crítica a él que era el encargado de la seguridad y él señala que jamás recibió la alerta para poder hacer justamente ese trámite de avisar al equipo de seguridad y que tampoco le corresponde a él permitir eso va un poco más para arriba no más perdón arriba no abajo arriba arriba acá ahí está más abajo más abajo la última parte de este documento dale en proceso más abajo ahí está bueno acá dice la aeronave de los bueno cigarrillos guardando acá hay que hacer referencia a algunos de pantalla se estima para o llegada de carguero vacío procedente Venezuela para exportación de cigarrillos 19 horas y la respuesta de él acá no sé mucho estoy mirando justamente a nivel sistema y no me tira nada vinculado antes le habrá preguntado algo de seguridad bueno aguanta guaraní es el aeropuerto más abajo 12 de mayo 17 y 12 recibido esta información solicito al área competente su directora de transporte aéreo internacional informe al respecto la misma sin darme mayores detalles manifiesta que dicha aeronave ya contaba con autorización para operar el 28 mes de abril pero no había operado en dicha FESA por lo que quedó reagendado para el 12 de mayo ahí figura número 2 dicen a ver que es el que está abajo el que está abajo sí no esta es la figura no te vayas no más tanto por favor ahí está acá en la declaración la declaración de ruta de horas locales de operación 28 de abril se observa que se está establecida 8 horas de trabajo de carga en este documento no informa que la tripulación va a ingresar al país se entiende que sólo realizarían la carga para luego ir a Aruba y de allí a República Dominicana y el documento ahí sí a ver bajamos y la conversación que hace referencia sobre este tema un poquito más para arriba hola Gustavo se refiere a él sí yo me estoy mareando no sé puede dar la autorización bueno mirando regreso para hoy sí no operó el 27 no operó ni el 27 ni el 28 sigamos hacia arriba vamos al relatorio vamos a levantar sí vamos a levantar un poquito ahí está el estatus del vuelo sí la referencia el horario está todo comentado exactamente y justamente en este mismo relatorio hay un sector una parte donde se observaciones dice como se puede observar la declaración de vuelo inicial figura que el avión operaría en el país sólo 8 horas de trabajo para carga aérea de exportación informando relación jerárquica a su vez él solicitó a la administración del aeropuerto guaraní y al punto focal de la aduana que realicen inspecciones de seguridad a los tripulantes y a la aeronave una vez en el país y abajo sigue los organismos encargados realizaron dicha inspección de seguridad de lo que se deduce que todas las organizaciones de seguridad del estado estaban en conocimiento de la llegada del vuelo y de los tripulantes porque resulta incoherente las acusaciones realizadas en perjuicio a su persona de no haber realizado sus labores claro está que realicé las mismas según mi competencia comunicamos a la DEA a efectos consulten en su base de datos a la tripulación no existiendo orden de aprehensión ni detención lo cual se corroboran los informes de la autoridad nacional competente migraciones interpol la comunicación a la secretaría nacional de inteligencia no tenía designado un enlace técnico conforme al convenio marco de la cooperación interinstitucional entre la DINAC de fecha 20 de mayo donde se acordó que ambas partes deberían asignar un enlace técnico para el intercambio de información cosa que no existía la secretaría nacional de inteligencia asigna como enlace técnico y comunica a la DINAC el 24 de mayo posterior a lo acontecido en el vuelo de la empresa venezolana en fecha 12 de mayo mi actuación se basó acorde a las normas anexo 17 señala algunas normas técnicas y acuso la notificación de cambio de su director básicamente lo que él dice es que dio informe a todas las organizaciones responsables de seguridad y que estaban todos al tanto de la llegada y de quienes eran los tripulantes acá dice 12 de mayo 17 y 12 respetando el orden de jerarquía estipulado al recibir la primera información por parte de la subdirectora de transporte aéreo internacional reenvío inmediatamente al director de aeronáutica mi superior inmediato los datos parciales recibidos sobre el vuelo carguero explicándole vía mensaje de audio que ponga a disposición de cómo recibir la información por parte de la aduana a ver ahí está ahí está figura número 4 el 12 de mayo que le reenví y cómo ellos recibieron más el audio más 17 y 14 dos minutos después de recibir la primera información por parte de la subdirectora de transporte aéreo y de comunicar al director de aeronáutica o aeronáutico reenvío al presidente de la DINAC los datos parciales recibidos sobre el vuelo carguero transmitiéndole la información sobre el avión y comunicándole que había remitido al director de aeronáutica el mismo documento que manifiesta ajustarse los requerimientos legales vigentes a ver buen día presidente cómo estás termino la autopsia hace referencia al caso de marcelo pechi el cuerpo y después le envía los datos acerca de entrasur recibida la información el presidente de la DINAC me remite por su parte la declaración general de la empresa con matrícula donde se detalla el número de vuelo día de vuelo mayo con itinerario desde Caracas a Ciudad del Este los nombres y número de documentaciones miembro de la tripulación le envía al propio presidente de la DINAC dice más arriba en la misma no se observa el manifiesto de carga adjunto ni que los tripulantes quedarían a pernotar en el país tampoco cuenta con sello ni firma alguna bueno y así hace un relatorio completo si adjunta también documentos audios en donde básicamente él es linda toda la responsabilidad diciendo que informó a la DEA informó a Migraciones informó a Interpol que no existía ninguna alerta y que tampoco tenía ningún enlace real con la Secretaría Nacional de Inteligencia a pesar de que ya existía un acuerdo previo en donde tenían que trabajar de manera conjunta eso no pasaba exacto en todo momento mantuve comunicación con el director aeronáutica el administrador del aeropuerto guaraní quien a su vez es el encargado de comunicar a las demás instituciones involucradas aduana migraciones policía SENA Fuerza Aérea Paraguaya según el Programa Nacional de Seguridad de Aviación y el presidente de la DINAC mencionó que conversó con altas autoridades mencionó que conversó con altas autoridades institucionales bueno y ahí esa referencia a las comunicaciones que él tuvo más que nada para presentar la Fiscalía que va a ser finalmente la que va a investigar y va a determinar si realmente el relato primario que dio las autoridades de la aeronáutica civil coinciden con este alto funcionario que se vio vinculado al caso y que fue separado el cargo y fue mencionado como alguien que habría no habría comunicado y que habría concedido esa es la percepción que tenemos después de las publicaciones el arribo y el permiso para que el avión pueda bajar a Paraguay porque inicialmente eran ocho horas se quedaron tres días por eso ahí está también la embajada de Israel que emitió un comunicado la embajada de Israel en Uruguay emitió un comunicado para expresar su preocupación por el caso del avión iraní retenido en Argentina ahí precisamente está el documento dice este avión que pasó por Paraguay según se señala en este comunicado la llegada de esta aeronave de la región es otro incidente que demuestra los intentos de Irán y las fuerzas revolucionarias de seguir estableciendo influencias en Sudamérica la misión diplomática de Israel para Uruguay y Paraguay mediante sus redes también redes sociales presentó esta nota relacionada también a este polémico avión iraní que estuvo en nuestro país que fue retenido en Argentina por sospechas de vinculación de la tripulación con el terrorismo y de esta manera en este comunicado la embajada expresa su preocupación por las intenciones de Irán de establecer sus influencias en la región y también resaltan la intervención que realizaron tanto los gobiernos de Paraguay y Uruguay en este caso ahí está bueno lo que tiene que ver justamente con el caso del avión iraní fue un día bastante movido con denuncias presentaciones ante la fiscalía ya un grupo de fiscales responsables de la investigación y de lucidar y saber con coherencia qué fue lo que pasó ese día y bueno cuáles fueron las instituciones que no habrían activado su mecanismo y finalmente si fueron verdades o medias de verdades las presentadas por las autoridades de la aeronáutica civil simplemente para cerrar esto Carlos lo que señalan los medios argentinos es que se está haciendo el peritaje de los teléfonos celulares de los pilotos iraníes y en uno de los celulares encontraron fotos de misiles de tanques y de banderas contra Israel hacemos una breve pausa ya volvemos clima bastante inestable a estas horas así se observa el tiempo en este día miércoles 22 de junio a estas horas siendo las 14 con 26 minutos 19 grados de temperatura el cielo que permanece cubierto de hecho se presenta ahora mismo no se registra aquí zona de Sajonia microcentro capitalino está atenue y llovizna sensación térmica también de 19 grados la humedad del 90% velocidad del viento a 5 kilómetros por hora soplando del sector sureste tarde noche y madrugada todavía algunas precipitaciones dispersas la máxima que irá hoy a los 21 grados luego nuevamente descendiendo llegando a los 15 incluso 14 grados en horas de la madrugada el pronóstico extendido a ver para mañana continuarían las lluvias mínima de 14 máxima de 20 grados ya para el viernes la mínima de 14 máxima de 21 grados para el sábado la mínima de 14 la máxima de 17 y ya para el domingo mejorando el tiempo sí parcialmente nublado parcialmente soleado también mínima de 15 máxima de 19 el circuito cerrado un vehículo de color blanco verdad que se le acercó y le preguntó por una compañerita y esta niña le manifestó al señor que estaba al mando del volante que no le conoce esta persona fue muy insistente con esta nena verdad el vehículo blanco verdad le volvió a alcanzar a la niña donde le manifestó subite conmigo y le vamos a buscar a tu compañera ya tenemos el desarrollo de esta historia que causó conmoción en la zona de Yembu porque una niña una niña una menor de 11 años que caminaba con dirección al trabajo de su madre en el barrio Cañadita Yembu fue interceptada por un desconocido que iba a bordo de este vehículo de color blanco el hombre intentó convencerla de subir al auto incluso la siguió el hecho se dio el jueves pasado pero hay varias denuncias que aparecen ahora que aparentemente este hombre acecha a menores en varias ciudades del departamento central yo me fui a trabajar allá a 700 metros de acá un rato nomás íbamos a hacer una limpieza con mi comadre y mi niña se quedó con su hermana espiritual y después ella le dijo a su hermana Ceci me vi un rato en casa a buscar plata para mi merienda y le dijo ella no y ella salió y vino vino a ella vino a buscar la plata como no encontró la plata para su merienda ella quería irse hasta allá junto a mí entonces ella cuando salió de acá ella se iba a ponerle a 30 metros a la esquina le viene un auto detrás y viene viene el auto y después llegando casi de mi casa hasta donde estaba la vecina ahí le pregunta que si le conocía a una talma y sale y le dice ella yo no le conozco a usted ni tampoco a la que me dice igual camina ella se va y sigue ella y cuando ella se da la vuelta el señor le dice vamos a buscarle le dice que se suba con él que se vaya a buscar con ella a la talma y ella no le dijo nada entonces al darse la vuelta le hizo así gestos y ahí ella se asustó ella se asustó y ahí mismo ella dio la vuelta para venir otra hacia acá y el señor se acercó y ahí ella se asustó y se dio la vuelta y empezó a correr de él entonces él vino retrocediendo detrás de ella ponerle que de 30 metros 40 por ahí lo que queda de donde él ya corre hasta la la despensa que está ahí en la esquina y viene ella corriendo y viene gritando al costado de la casa de mi comadre hay un portón y ella queriendo abrir ese empieza a gritar se si se si este señor me queda y sale mi hijada corriendo de aquel lado y le dice al señor que es lo que voy a querer hacerle a mi a mi hermanita le dijo y sale y le grita a mi hija tráeme el celular voy a llamarlo así entonces y sale el señor le dice yo le quería hacer una pregunta según mi hija dice que era canoso medio robusto piel blanca y dijo ¿qué vas a hacer ahora? y no sé le tengo como esos pollitos detrás mío si ¿y ya no? no ya no ¿y aprendió también la lección? si si aprendió y eso que le dije y en la escuela por ejemplo yo le llevo le traigo pero es triste que los niños no puedan estar jugando afuera por culpa de y eso también yo pienso también porque no tienen más esa libertad de jugar ellos tienen que estar encerrados todo eso estamos entregándole esa documentación a un traductor porque tiene que ir en idioma árabe una vez que culmine ese ese trabajo ya se remite a cancillería y cancillería remite a los emiratos para la tramitación de la extradición allá en en el país ya hablamos ahora de este caso porque el juez de crimen organizado Gustavo Amarilla libró el exhorto de extradición a los emiratos árabes unidos en contra de Diego Benítez tras analizar el pedido del representante del ministerio público Diego Isaac Benítez está sindicado por la fiscalía de formar parte de un esquema delictivo responsable de enviar a Israel una carga de 16 toneladas de cocaína oculta en contenedores entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 el día de ayer terminamos la elaboración del exhorto de extradición un documento extenso que también está acompañado de una serie de documentaciones anexas que tienen que ser cumplidas por tratados internacionales el día de hoy estamos entregándole esa documentación a un traductor porque tiene que ir en idioma árabe y bueno una vez que culmine ese trabajo ya se remite a cancillería y cancillería remite a los emiratos para la tramitación de la extradición allá en el país puede durar unos días todavía porque vamos a insistirle mucho a nuestro traductor trate de terminar la remisión a cancillería rápida y bueno el tiempo que dure un proceso de extradición en los emiratos árabes ya desconozco cuánto puede durar depende de las normas procesales de los emiratos depende de la complejidad que pueda plantearse dentro del proceso de extradición nosotros tenemos extradiciones abreviadas que pueden durar un mes dos meses máximo pero también tenemos extradiciones que pueden durar años la causa que está a mi cargo es la imputación por un hallazgo en los puertos de Hamburgo Alemania de más de una tonelada y algo de cocaína en frascos camufladeados como supuesta pintura o enduidos de construcción en marco de ese proceso es que mi juzgado está pidiendo la extradición no tenemos tratado bilateral con los emiratos eso no no es un impedimento para que la justicia paraguaya requiera esta extradición tenemos legislación no bilateral pero sí legislación global mundial que nos permite pelear una extradición a los emiratos vamos a hablar de este caso que realmente preocupa del alarmante aumento de cuadros de COVID a nivel país si es que en encarnación una nueva ola de COVID alarma a las autoridades sanitarias en los últimos días se detectaron casos positivos en diferentes puntos en pobladores y personal de blanco se insta a volver a los extremos cuidados sanitarios las alarmantes estadísticas por parte de la séptima región sanitaria hablan de un aumento del 400% de los casos de COVID en encarnación y alrededores en las últimas semanas tanto en ciudadanos como también en profesionales de la salud que están de reposo a consecuencia de esta enfermedad que en muchos casos tienen síntomas bastante graves según informó el doctor José Carlos Acosta director de la séptima región actualmente en Itapúa ronda cerca de 42 o un poco más de casos que se va reportando diariamente eso hace que tengamos un aumento entre el 300 a 400% si hacemos un comparativo con los casos activos nuestros propios de semanas pasadas y en cuanto a hospitalizados tenemos muy pocos casos aislados el caso particular de una niña de 11 años que está internada actualmente en el hospital regional de encarnación estable también recibimos el reporte de un fallecido por COVID del día de antes ayer un abuelo de 82 años con varias conmovilidades con vacunación con esquema completo entonces vamos nuevamente instalando la idea de la importancia a través de esto de la vacunación porque a raíz que vayamos viendo más y más casos eso se va a ir traduciendo indefectiblemente en la tasa hospitalizado y esperamos nuevamente que haya una importante cantidad de hospitalizados por el hecho de que el porcentaje no vacunados a nivel país y nuestra región es del 40% aproximadamente de gente que no se vacunó lastimosamente por dejarse estar o por no creer en las vacunas y eso nos perjudica a todos porque hace que la circulación del virus siga siendo importante a los casos de COVID también se suman los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias que colapsan los centros asistenciales de la región sur del país por esta razón las autoridades sanitarias instan a tomar conciencia y a retomar los cuidados preventivos de la región de la región de la región tranquila lo que